Compra tus monedas en Futes.com, código PUMU Hola chicos, vamos a ver si sale algo Ronda rápida de las 6, esperemos que sean sobres, han salido algunas cosas mierda Pero bueno, hemos disfrutado de los sobres de 50.000 y estoy con Mikkel, con Steve the Gamer y con Tobalín Buenas chavales, y vamos allá, vamos a ver, voy a mirar el tiempo, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0, venga va, correcto Sobres promocionales, sobres de 100.000 chicos, vamos allá, sobres de 100.000, venga primer sobre Mierda, me senta a botar de tío Ojo, ojo, ojo que hago si el baile, va a Stiger en el mismo sobre Lo guardamos todo, lo guardamos, porque va ordenado por, no, esto no, va ordenado por calidad, por lo tanto lo guardamos todo Vamos allá, vamos allá, un clip grabado Ojo 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 Jummetz de enero Ojo ojo Jummetz de enero Ajato de enero Ahí está, ¿estás abriendo Tobal? Sí, sí, Kross es el primero, me cago su puta madre Venga vamos, vamos, vamos Ojo vamos allá, vamos allá, vamos allá En el rato va saliendo lo de Flipp grabado o sea ojo lateral de la lista y en el tío tú venga va 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 yo no sé los que llevo ya no puede ser tío el mal clay también el if no joder los son venga va 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 vamos 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 chicos vamos 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 se viene ojo delantero centro jackson martínez delantero centro chelsea diego costa diego costa gerrard venaquia bueno lo guardamos todo y seguimos abriendo descartamos esta mierda ahí estábamos vamos va 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 vamos todo va el todo a que nos va a salir cositas bien suerte suerte vamos por tener sobre 100.000 pp no no chuta no hay otra vez dos veces como millán chaval joder estamos teniendo porque se han acabado se han acabado no 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 al final no se han acabado ojo se viene se viene mc o el paño el cazorlite y pique ya no te he dejado más yo he podido abrir uno ahí está bueno pues no ha estado tan mal ahora la ronda o sea han salido cositas interesantes así que nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis dejar vuestro like vuestro comentario y nos vemos en la próxima chao chao espera que los pido yo que pasa bro el fifa ya rana que lo pare si fumo saca un beat es algo insane para los chavales se nota se enteras a la loca que si ganas un partido me importa hay otra razón jugar hasta que sangre los ojos hago un paco periño otro equipo de cojos recojo este micro y le canto a fumuki que si hace un directo se forma overbuki suscríbete dale a like cabrón que pasa fumo suscríbete 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 suscríbete